Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en este lanzamiento del ciclo de conversaciones sobre historia de la educación argentina. Es un orgullo para nosotros poder anunciar y comenzar con este ciclo. Para la Biblioteca Nacional de Maestros, que depende de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural y también de la Secretaría de Educación de este Ministerio de Educación de la Nación, es un orgullo para nosotros poder empezar con este tipo de acciones y de ciclos, donde justamente las funciones de nuestra querida Biblioteca Nacional de Maestras y de Maestros, dentro de sus misiones, tiene como su función de preservar, conservar, incrementar, registrar y también brindar acceso, tanto físico como digital, a la memoria de la educación argentina, a ese patrimonio histórico de la educación argentina, donde a su vez también lo que buscamos es potenciar el uso del acervo bibliográfico y documental que se encuentra en nuestra institución, tanto físico como digital. Hoy también es un día muy especial por ser el Día Internacional de los Museos, y creo que también dentro de esta parte, dentro de estas funciones y responsabilidades que tenemos desde la BNM para con la comunidad educativa, para con la comunidad académica y científica y la ciudadanía en general, este tipo de actividades, este tipo de acciones, nos parecen fundamentales para poder revisitar determinados hechos, determinadas personalidades, determinados eventos que sucedieron y que hacen a la historia de nuestra educación argentina, que hacen a nuestro sistema educativo argentino y a la historia de nuestro país y a nuestra identidad, fundamentales. En este sentido vuelvo a repetir y decir, les damos la bienvenida a todos y todas a este lanzamiento del ciclo de conversaciones sobre la historia de la educación argentina. Este ciclo que inicia hoy consiste en una serie de encuentros mensuales que lo que busca es poder reflexionar acerca del pasado educativo, nos parece una oportunidad importante poder recorrer distintas producciones de la historia de la educación, conocer las personalidades que aportaron a la construcción del sistema educativo y también revisar fuentes. En cada uno de estos encuentros habrá ocasiones de poder conocer libros, revistas, tesis y otras fuentes del patrimonio histórico educativo nacional y poder intercambiar comentarios, opiniones con autoras, con autores, con investigadoras, investigadores y seguir aprendiendo y seguir creando. Paso la palabra en este momento que este evento y este ciclo es un proyecto conjunto, una construcción colectiva, como nos gusta decir, de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestros y de la SAE, de la Sociedad Argentina de Historia de Educación y ahora su presidenta, Ana Diamant. Por favor, Ani. La típica frase de estos momentos de pandemia es, estás muteada. Ani, ahí va. Ahora, 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 perfecto. Bueno, no es mi día con la tecnología. No, por favor, ¿cómo estás? Bien, bien y bueno, muy contenta y contentas y contentos todos los miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Traigo su voz con alegría, con entusiasmo y con compromiso. Una buena oportunidad para fortalecer lazos preexistentes, pero también para generar nuevos vínculos. queremos agradecer muy especialmente al Ministerio, a la Secretaría, a la Subsecretaría y a la Biblioteca esta confianza, la convocatoria por un lado, pero fundamentalmente la confianza. Y quiero destacar, porque no me parece un tema menor, no nos parece un tema menor, que para un proyecto como este se hayan alineado un organismo del Estado, una sociedad científica y un colectivo cooperativo. Me parece que hace a un conjunto que no sé si está bien pensar en la palabra ejemplo, modelo, pero creo que un organismo del Estado, una sociedad científica y un colectivo cooperativo son una marca. Una marca de cómo vale la pena hacer las cosas. Y entonces también destacar el sentido de conversar, porque no estamos pensando en una disertación, ni en una reflexión, ni en un debate, aunque haya de todo eso. Nos convocamos para conversar. Y entonces estamos haciendo dos cosas a la vez, desafiando y aprovechando las oportunidades de la tecnología. Vamos a conversar, lo vamos a hacer, más allá de las pantallas, el muteo y todo lo demás. Y restatar esto, que un punto de encuentro es una trama. Ya no solamente entre un organismo del Estado, una sociedad científica y un colectivo cooperativo. También es una trama de intercambio, de transmisión, de recuperación. Recién, Fernando, vos lo decías muy claramente. Y bueno, conversar nos va a dar oportunidad para darle oportunidades, otras oportunidades a las voces, para hacer ejercicios de memoria colectiva y de memoria activa, para recuperar memorias polifónicas. Y creo que en ese sentido, haber empezado este ciclo con maestras argentinas es exactamente eso. Un ejercicio de memoria polifónica, de memoria multicolor. Y eso además nos trae alegría. Saber que estamos haciendo memoria y que cuando hacemos memoria estamos haciendo política. Por eso no es menor esta asociación entre estos tres conjuntos. Y saber que cuando nombramos destino SAE, colectivo, bueno, ministerio, biblioteca, lo que estamos haciendo es tejiendo redes. Y bueno, esta es la primera etapa de las redes que tejemos. Sabemos que próximamente nos vamos a encontrar ya el 22 de junio para conversar con Teresa Arquieda sobre un trabajo que está fundamentalmente basado en su tesis de doctorado y su publicación, basado en los fondos históricos de la biblioteca. Y un mes después estaremos dialogando sobre la historia de la educación latinoamericana. Con los compiladores de un volumen que desafía eso a otro diálogo entre historiadores de distintos países de Latinoamérica. Y entonces tendremos oportunidad de conversar con sus dos compiladores, Pablo Pinó y Nicolás Arata, y algunos de los autores, y otra vez vamos a aprovechar la ventaja de la tecnología y vamos a poder invitar a colegas de otros países. Nuevamente agradecer la confianza, la confianza del ministerio, de la biblioteca, la confianza del colectivo, maestras argentinas que nos ha entregado, sentimos algo así como que nos han entregado el corazón, el libro, los textos, se han entregado ellos mismos, y por supuesto, un especial agradecimiento a Ana María, con quien venimos viendo varios caminos juntos, y a José María, esta oportunidad que decíamos de fortalecer viejos vínculos, establecer nuevas redes. Así que si tuviéramos vino, brindaríamos por el inicio de este ciclo, pero apostemos a que algún encuentro va a ser presencial y podremos hacer un brindis. Yo brindo por este encuentro, el encuentro de instituciones, el encuentro de voluntades, el encuentro de oportunidades políticas, y por supuesto, por el ciclo. Gracias. Estamos entonces presentando este inicio del ciclo con estas historias presentes de la obra Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, que es una obra recopilada por, acá presentes, Eduardo Mancini y Mariana Caballero, quienes convocaron autores de diversas procedencias territoriales, con diferentes perspectivas, diferentes experiencias docentes, con diferentes pertenencias académicas, institucionales y gremiales, y con variadas perspectivas metodológicas e historiográficas. La obra que fue editada por el Centro Cultural de la Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarita Tereré. Y vamos a dar comienzo con un video que ellos mismos realizaron para introducir el tema en acompañamiento a esta obra. No se escucha, ¿eh? Vamos de nuevo. Siendo la educación una extraordinaria experiencia llevada a cabo por mujeres, en general se habla de la saga de los maestros. Para mí la educación es la fuerza civilizadora que ha permitido que el hombre se vaya liberando poco a poco de todas las esclavitudes. Y la doctora Alicia Moró de Justo deposita en este momento su voto en la urna 1053. Las lindas son muchas puertas abiertas, muchas posibilidades, muchos lenguajes, muchos caminos que conducen a un noble fin. Y esa forma particular, esa cosa solidaria de pensar en el otro, que soy yo con el otro, sin el otro no soy. En nuestro país, las primeras maestras especializadas a nivel canciario fuimos nosotros, desde la escuela normal de Paraná. Que jugábamos con los vecinos y entre nosotros, y yo siempre era la maestra. Aquella era una indisciplina que rebotaba contra el muro que significaba un tipo de educación autoritaria y tradicional. Mis padres, como muchos otros padres, tenían una enorme fe en la lectura y creían en la educación. A los 19 años me fui a Misiones, a una escuelita del monte misionero, para ser maestra. Me tocó hablar a mí porque yo era la que los había llevado, los otros estaban presos. Entonces yo miré los paraguas y ahí me inspiré porque yo no llevaba ningún discurso preparado. Que cuando el sistema se cierra en la opresión, si no se abre un huequito de esperanza, es imposible romper el círculo. Iba tomando mucho peso, se tera, y bueno, y así fue también perseguida. Un niño que le llaman Juan y se llamó Pedro, es una mentira enorme. Le están quitando su libertad, su individualidad, su nombre. Bueno, esta es una pequeña introducción a algunas de estas maestras de distintos ámbitos, pero desde abajo siempre. Y para dar comienzo, queríamos, bueno, volverles a decir que esta obra, Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, fue compilada por Mariana Caballero y Eduardo Mancini. Para hablar de Mariana Caballero, les queremos contar que ella es maestra de grado, además de profesora y licenciada en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Rosario. Su actividad docente la realiza en el nivel superior normal, en el número 1 y en el Instituto número 28, Olga Cosettini, ambos de la ciudad de Rosario. Mariana Caballero es además secretaria suplente de nivel superior de la comisión directiva de la Asociación de Magisterio de Santa Fe. Damos entonces la palabra a Mariana Caballero. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, yo también quería darles la bienvenida, y me gustó mucho esa expresión de la memoria multicolor, porque me parece que es un rasgo distintivo de estos textos y de este encuentro. Es una alegría para nosotros participar en este encuentro, y que tiene que ver con la presentación de los dos primeros tomos de maestras argentinas, porque están por salir unos tomos más. En estos tiempos difíciles y duros, cuando hablamos de maestros y maestras, no podemos dejar de pensar en los maestros y maestras que siguen poniendo el alma y vida en las aulas del país, en medio de una pandemia que nos muestra de modos diversos, y al mismo tiempo la preocupación por la vida de unos y el manifiesto desprecio de otros. Estos textos son parte de una cita, que ya no es una cita secreta, sino que es una cita abierta entre generaciones, una cita donde hay compañeros de la universidad, de los sindicatos, de las aulas, de algunos periodistas, y porque en realidad tiene que ver con lo que a veces hemos hablado con Eduardo, también llamado Lito, que hay una maestra o muchas maestras siempre en nuestras vidas, ejemplos o contraejemplos, pero lo cierto es que celebramos estas vidas en una obra colectiva en la que han escrito más de 90 autores y autoras en 103 capítulos, refiriéndose a la vida de 144 maestras. Maestras mujeres, fruto de la poderosa feminización de la mano de obra educativa en la primaria, y cuando hablamos en el libro de estos números, de tantas y tantas maestras, hablamos de la colonia hasta nuestros días, pero no son números fríos, nosotros estamos hablando de vidas que laten en cada página, de luchas y cambios y perseverancias, y hablamos de la vida en las escuelas, hablamos de mujeres, nos referimos a mandatos y a transgresiones. No todo mandato es repulsivo, ni toda transgresión da cuenta de transformaciones valiosas. Acercarnos a la vida y al hacer de tantas docentes nos permitió conocer y escribir, como decía, me parece que es Flor, una historia desde abajo, escrita desde la tiza, desgarrada en luchas y silencios. Nos pareció muy importante visibilizar estas historias, hacer de ellas parte de nuestra historia, esa sería también la propuesta, saber que la historia no empieza hoy ni con nosotros, y que es bueno tener espejos para mirarnos o para romperlos. Estamos entonces en una cita que no es secreta, la cita de unas generaciones con otras. Avanzado el siglo XIX y ya en el siglo XX, aún se pretendía de nosotras, las mujeres, que supiéramos tejer, que supiéramos bordar, y nosotras, siempre curiosas, abrimos desde la escuela la puerta para ir a jugar en las aulas, avanzar hacia el espacio público, construir nuestras propias escenas, inicialmente impregnadas de un fuerte mandato. La tarea docente fue feminizada y entendida, y lo sigue siendo en numerosas ocasiones, como una extensión de las tareas del cuidado, del cuidado maternal. De allí las nociones de segundo hogar y de la maestra como segunda madre, la tarea docente entendida como una vocación ligada al instinto, y ligadas también las maestras a la fuerza de homogeneización en la lucha de la civilización contra la barbarie. Las mujeres fueron tomadas o sospechadas o formateadas como seres dóciles, baratos y maternales, una especie de hijas de Sarmiento, decía Pinot. La escuela, jugando con la literatura, fue algo así como ese cuarto propio del que nos habla Virginia Woolf, que las mujeres necesitaban para tener, además de independencia económica, ya que la dependencia es una manera de subordinación femenina. La escuela entonces proveyó despacio, tiempo, causas y pasiones, para dar ese paso al frente, hacia la visibilidad, la historia y la construcción colectiva. Fue el punto de partida, o fue el trampolín a otras tareas, por eso en el libro, en este libro multicolor, se encuentran historias de maestras poetas, de maestras escritoras, como Alfonsina Storni, de abogadas, como Nora Peretti, de viajeras, de luchadoras por los derechos humanos, como Estela de Carlotto, o Olga Fagundes, que aparecía también en el video, una maestra que se dio cuenta que había una alumna de su grado que era hija de desaparecidos. La vio y ayudó a que volviera a su familia verdadera. Las historias son múltiples, historias de participación sindical, de lucha por el voto, de acceso al espacio público, de las historias que nos va a contar seguramente José, ligadas a la construcción de los sindicatos, a la construcción de tendencias y corrientes de la escuela nueva o de la escuela en general, ligadas a la política. El paso de concebir la docencia como una vocación, a concebirlo como un trabajo, o este paso de apóstoles a trabajadores, significó la necesaria puesta en lucha con la creación de sindicatos y también significó la penalización y el castigo desde el poder para las maestras atrevidas. Esa construcción que nuestro compañero Guillermo Ríos habla como una serie, mujer, maestra, militante, tuvo que ver con los años 60 y 70, donde hubo intensas luchas, intensa conflictividad política y social, y bueno, esa conflictividad es la que nos lleva a este camino en el que estamos hoy de construcción colectiva, de concebirnos como trabajadoras, en pos de romper con aquello naturalizado que los hombres tenían desde hacía mucho tiempo atrás. Ser maestra significó entonces muchas cosas y en el libro esto se puede leer, se puede leer como si fuera una rayuela, como si fuera un libro de arena infinito, y además pasa algo que es muy lindo, uno lee un capítulo y después quizá en otro se encuentra con los protagonistas ya como actores secundarios de otros sucesos. La historia aparece como una construcción colectiva en donde a veces algunos aparecen en un lugar como visitantes y en el otro como sujetos principales. Ser maestra significó la posibilidad de acceder a un trabajo digno, a veces rindiendo tributo a una convención fomentada por el otro sexo, ese que señala que la gloria de una mujer es que no hablen de ella, permanecer ocultas, invisibles, como parte de un mandato patriarcal. Pero no todas las maestras asumieron ese silencio y este libro es parte de la ruptura de ese mandato de silencio e invisibilidad iniciado por muchas otras obras anteriores. Ubicadas las maestras en los procesos de reproducción social, disciplinadas para ser disciplinadoras, las maestras lucharon, luchamos por mejorar nuestras condiciones, por construir nuestras vidas independientes, autónomas e igualitarias, apostando a concebirse como intérpretes, pero y nunca como ejecutores ciegas de las políticas. La vida de las maestras como colectivo es una apasionante historia de luchas, de contradicciones, en ese camino que también supo expresar Álvaro García Liñera. Él decía que los tiempos difíciles son nuestro aire y que luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que acabe la vida. Ese es nuestro destino como pueblo y seguramente como maestras. Nada más. Muchísimas gracias Mariana Caballero. Les recordamos, ella es una de las compiladoras del libro que estamos presentando hoy. Y también queremos presentar a uno de los autores de uno de los capítulos. José María Teza es autor de uno de ellos. En particular escribió sobre la educadora santafesina Rosa Fischer. Su capítulo especialmente se llama Rosa Fischer, la lucha gremial, parte de la labor docente. José María Teza es maestro y director en escuelas rurales y urbanas de Santa Fe. Fue director de la Escuela Experimental de Integración Comunitaria. Entre sus actividades podemos nombrar supervisor de escuelas en diversos circuitos de la provincia de Santa Fe, director provincial de educación primaria, preprimaria y especial, secretario de asistencia educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe y secretario general de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, además de secretario de asuntos sociales y secretario de gremiales de CETERA. También secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe y diputado provincial por esa misma provincia. Pasamos entonces la palabra a José María Teza. José María Teza está silenciado. José María Teza está muteado. Muteado. Decía, buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Cuando pensamos realmente en las maestras de nuestra provincia, pensamos en maestras que además de tener maestras, maestros, maestres, de tener un alto nivel desde el punto de vista pedagógico, han tenido un alto compromiso político y síndrico. Muchas de ellas, Leticia, Olga, Cosettini, Rosa Ciperovi, Rosa Fischer, gente con un gran compromiso político, social y pedagógico. Y pensándola en términos de sindicalistas, porque muchas de ellas lo fueron fuertemente, como Rosa Fischer, hay que pensar en cómo nosotros, de alguna manera, en el trabajo sindical, llevamos desde lo reivindicativo, que sería, de alguna manera, una de las funciones del sindicato, hacia un contenido más pedagógico. Es decir, como que lo reivindicativo tiene que estar permanentemente ligado a lo que es pedagógico. Así lo concebimos en la provincia de Santa Fe, así lo concibieron nuestras maestras, nuestras madres, de alguna manera, en el término sindical. Ellas decían, no se puede ser buen sindicalista si no se es buen maestro. Pero bueno, este contenido reivindicativo y político y sindical nace con la setera. Mejor dicho, en todo el proceso de construcción de la setera hay un fuerte contenido ideológico, político, pedagógico. Es decir, tanto el acuerdo de nucleamentos docentes como la CUTE, que dan por la unidad de ambos, se da lugar a la setera, plantea una serie de cuestiones que son para reivindicar. Es decir, hay una primera reunión, un congreso de Nuerta Grande, que define la declaración de principio de la setera en agosto del 73, y allí lo que se plantea es tanto la cuestión reivindicativa en términos de lo salarial, las condiciones laborales, asistenciales, culturales y demás, pero también la participación de los docentes como un factor fundamental de cambio en el sentido de la liberación nacional, del sentido de la liberación popular, en el sentido hasta de la liberación personal de nuestros alumnos. Esto implicó fuertísimas discusiones ideológicas. No todos estaban de acuerdo con las cosas que se planteaban. La CUTE tenía un planteo y el Acuerdo Nacional de Agrupaciones Docentes tenía otro. En una estaba Requena, Carlos de la Torre, en otra estaba Alfredo Grado, en otra estaba Adán Silvia y Marina Vilte. Bueno, esto fue toda una discusión que también tiene dos capítulos importantes. Uno de ellos es la discusión sobre si éramos trabajadores o si éramos profesionales. Acá había una fuerte corriente, sobre todo desde la CUTE, donde se planteaba que nosotros no solo éramos trabajadores, teníamos que considerarnos clases de trabajadores, teníamos que participar de la CGT y que teníamos que desarrollar nuestra tarea sindical y nuestra tarea pedagógica en el sentido del pueblo, al servicio de la, al servicio de esta, de este planteo de liberación internacional y social que venía conjuntamente con el tiempo. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de la construcción de la CETERA, del año 73, un periodo de fuerte alza de las luchas en la República Argentina, donde todos creíamos que la liberación nacional y popular estaba a la vuelta de la esquina. Lamentablemente no fue así, pero lo soñamos fuertemente, nos costó 30.000 compañeros desaparecidos. Nosotros pensamos que, bueno, esto de la CETERA, de plantear la trascendencia del docente, más allá de la transmisión de contenidos hacia una, hacia su situación como factor en el proceso de liberación nacional, me parece particularmente importante. De cualquier manera, nosotros cuando planteamos lo reivindicativo, también estamos planteando la necesidad de que se generen a partir de ahí algunas políticas públicas en las que nosotros queremos participar, tanto en el diseño como en la implementación, porque sería absolutamente importante que pudiéramos sintetizar y teorizar sobre las prácticas docentes, elementos que formen o que ayuden a la formación de nuestros alumnos en general. Hablando particularmente de Rosita Fischer, Rosita Fischer fue una maestra formada en Rafaela. Formada en Rafaela es una ciudad relativamente pequeña de la provincia de Santa Fe, donde hay una escuela, una escuela normal, donde se formó toda la gente de esa zona. Rosita, ella, tanto Rosita Fischer como Rosita Siperovich se formaron en esta escuela. En la escuela que dirigía Amanda Arias, otra gran maestra santafesina, ¿no? Donde, y era regente, Olga, Olga Cosettini. Ellos se formaron los principios de la escuela nueva. Esto les dio una impronta de allí para adelante muy clara en cuanto a la concepción pedagógica que debían tener. Ahí, luego de abandonar Rafaela, Olga y Leticia van a Rosario y desarrollan la escuela Serena en la escuela Carrasco del barrio Alverde de la ciudad de Rosario. Pero Rosita, bueno, Rosita pertenecía a una familia de trabajadores ferroviarios. Nació en San Cristóbal un pueblo eminentemente ferroviario y también en su formación más allá de los pedagógicos se nutrió de este pueblo absolutamente proletario y de alguna manera con conciencia de clase. Esto también era un planteo que tenía que ver con lo que decían los muchachos en la conformación de la setera. Nosotros decían si somos trabajadores tenemos que estar en la CGT y tenemos que tener conciencia de clase. Bueno, decía de Rosita que, bueno, Rosita fue una persona muy comprometida tanto en lo sindical como en lo político. En lo sindical participó de la Comisión de los Mejoras del Magisterio de Santa Fe. Fue presidenta en el momento de la huelga tal vez más eficaz que llevaron adelante los maestros de Santa Fe que fue la huelga de 1957 donde se lograron las conquistas que se plantearon se lograron todas. Pero además con un trabajo desarrollado por Rosita desde abajo hacia arriba. Es decir, Rosita decía vamos a salir con un gramófono por los barrios a charlar con la gente para que se integre a apoyar la huelga docente. Y así salían por los barrios con un camioncito a hablar con la gente donde ella dice ahí entendí que podía hacer política porque en realidad me comunicaba bien con la gente. Bueno, esto fue en el año 57 pero Rosita además por su gran compromiso político, social, sindical fue dejada cesante cinco veces. Una vez en el año 44 por oponerse a la a la implementación de la educación religiosa en la escuela y defendiendo la escuela laica. junto con otros 21 compañeros donde se sostuvieron como pudieron a través de la solidaridad de clase porque no hay otra manera de calificar esto. Es decir, cada uno contribuía a que todos pudieran sostenerse y editar una revista en este sentido y demás. Luego fue dejada cesante en el año 50 yo digo ahí me parece que ahí hubo un desencuentro realmente lamentable entre sectores del sindicalismo de izquierda y lo que era la línea nacional y popular que fue lamentable desde ambos puntos de vista. Esto es para una discusión un poquito más profunda. Y luego fue dejada cesante cuando cae Frondizi reincorporada cuando vuelve Ilia y vuelta a cesantear cuando cae Ilia vuelta a recuperar su trabajo en el año 73 y vuelta a dejar cesante en el año 76. Es decir, verdaderamente una vida de lucha y de... Además fue una mujer con alto nivel pedagógico es decir, escribió muchos libros entre ellos uno que se llama Periodismo Escolar que está basado en la idea de Celestine Freinet otro en el método global con análisis dirigido que le ha servido infinitamente a los maestros de la provincia de Santa Fe pero bueno y además cuando ella era cesante trabajaba en Capeluz y también ayudaba a la edición del libro. Rita no dejó de trabajar por la educación hasta el último día de su vida. Hasta el año 2002 participó en la asociación Amigos de la UNESCO y luego en una central digamos de un centro de investigación y de evaluación pedagógica que lo llevó hasta el final de sus días. En el año 2009 a instancias nuestras se le hizo un homenaje en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Ahí Rosa arrancó su discurso diciendo diciendo que no estaba acostumbrada a que la acaricien en esos ámbitos oficiales sino muy bien a que la castigara. Pero dijo también que no era la escuela responsable de los problemas sociales sino que las dificultades tenían que ver con la política más que con la escuela. Y yo quiero decir para cerrar le leería puntualmente lo que dijo ella cuando agradeció el cuando agradeció el homenaje. Ella dice le agradezco esta alegría que me dan tan cerca del otro mundo de la eternidad en la que no sé qué papel voy a representar pero me gustaría estar defendiendo la educación junto a los maestros fuertes y valientes. Creo que esto habla de una persona absolutamente comprometida con la educación con la vida con la política y con el sindicato que ha dejado realmente un legado muy importante para todos nosotros. Rosita murió en el año 2010 con 94 años de vida. Muchas gracias José María Teza muy interesante sobre Rosa Fischer y ahora vamos a dar la palabra previamente contando quién es a otra de las autoras de otro de los capítulos Natalia García es autora de un capítulo sobre la educadora santafesina María Teresa Nidelkov su capítulo se llama específicamente María Teresa Nidelkov entre obreres cristianuchos intelectuales y gendarmes. Natalia García es profesora en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de Rosario doctora en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos y docente de historia sociopolítica del sistema educativo argentino de la Facultad de Humanidades y Artes perteneciente también a la Universidad Nacional de Rosario. Natalia García es además investigadora del Centro de Estudios en Historia Reciente de la Educación Argentina directora del Instituto de Investigaciones doctor Adolfo Prieto de la Facultad de Humanidades y Artes perteneciente también a la Universidad Nacional de Rosario y autora de los libros La Educación Clandestina Espiar Colaborar y Depurar y el caso Vigil Historia Sociocultural Política y Educativa de la Biblioteca Vigil publicó numerosos artículos en revistas especializadas sobre historia e historiografía educativa durante las décadas de 1960 y 1970 presentamos entonces a Natalia García Bueno preguntándole si se escucha bien Muy bien perfecto Bueno muchas gracias es un gustazo estar acá compartiendo estas intersecciones como decías muy bien Ana porque realmente no siempre sucede en este celebratorio el agradecimiento y contarles a quienes nos ven nos escuchan historias como la de Rosa Fischer están en el libro e historias como la de esta la de María Teresa Nidelco que me tocó contar y relatar una docente de Santa Fecina hoy estamos en el litoral copando un poco pero sepan que hay muchas historias de todos lados es federal realmente los textos que van a encontrar también pero en este caso María Teresa a quien traigo como autora de un icónico libro titulado Maestro Pueblo o Maestro Gendar vaya pregunta que interpelaba a la docencia en los años 70 y este libro se publica por primera vez en 1974 lo publica el sello editorial biblioteca de la biblioteca Vigil de Rosario precisamente al año siguiente tienen que volver a editarlo con una tirada de 5.000 ejemplares que eran las tiradas de aquellos años muy distinta ahora porque realmente tiene una recepción enorme en todas las docencias precisamente del litoral y así continuó hasta que llegó la última dictadura cívico-militar y también llegó la intervención cívico-militar sobre la biblioteca Vigil que hoy precisamente hoy en día es un sitio de memoria del terrorismo de Estado así que mientras que en la Argentina se daban estas biblioclastías censuras que se interrumpían este tipo de proyectos sin embargo el libro Maestro Pueblo siguió prosiguió su vida en el Brasil y se va a publicar desde 1975 hasta el año 2004 teniendo 38 ediciones 38 ediciones a cargo de la Ciencia Editorial muy Poderosa de San Pablo también se va a publicar en Colombia aunque aquí no sabemos qué sucedió quién llevó de contrabando hay que decirlo así este borrador y se publicó sin la autorización de María Teresa pero tuvo unas 20 y pico de ediciones también entre 1974 y 1994 es decir es un libro que tuvo casi iguales dosis de censura como de publicidad que tuvo diferentes ciclos de propagación un texto que por estas razones por las características de su contenido en primer lugar se volvió un clásico de la literatura de la pedagogía mejor dicho latinoamericana aunque aquí quizás en nuestro país no lo conozcamos tanto y conozcamos menos aún a esta autora decirles que me sorprendí mucho al rastrear las huellas de este maestro pueblo por toda América Latina hasta tesis en Canadá que lo mencionan es decir realmente el libro tiene un lectorado absolutamente heterogeneo ya intergeneracional y absolutamente vigente contemporáneo y la otra sorpresa que tuvimos al hacer este rastreo es ver que contiene muchos errores hay muchos equívocos alrededor de esta historia incluso en trabajos como los de Gadotti es decir referentes del campo pedagógico en este caso del autor brasilero y donde están los errores fundamentalmente bueno algunos dicen maestro pueblo nació de las barriadas de Buenos Aires otros dicen maestro pueblo en realidad tiene que ver con una experiencia de un barrio que se llama Santa Lucía de aquí de la ciudad de Rosario sobre la autora mucho menos algunos la llaman Nidelkoff Modelkoff Nodelkoff no se sabe bien algunos dicen que fue una pedagoga colombiana de proyección caribeña algunos dicen que fue asesinada durante la última dictadura otros aseguran que no que sobrevivió exiliándose en el Brasil y algunos dicen no se sabe nada de ella ni de su paradero desde 1976 ¿qué pasó? ¿por qué tanto misterio y estos tonos noveles? pues bueno no es ninguna novela es historia es historia reciente de nuestro país ¿quién es María Teresa Nidelkoff y qué características tuvo? tres figuras muy rápidas muy simples para reponer su biografía la primera es la maestra de nuestro pueblo María Teresa es una maestra formada en el modelo de maría pero también es profesora de historia graduada en lo que perdón en la facultad de humanidad y arte señalo porque está por allá María Teresa voy a tener que esperar un segundo bueno trabajó me emocionará María Teresa trabajó en escuelas primarias en escuelas secundarias y así en el año 1964 voy recuperando la voz llegó una de las tantas barriadas marginales que tenemos en nuestra ciudad un barrio que ni siquiera tenía un nombre y que ella la llama Calle Ocampo el 6500 empezó a ir los sábados de la mañana a dar catequesis en realidad no era lo que más le importaba en realidad buscaba una estrategia territorial para estrechar lazos comunitarios y entonces empieza a gestar allí un trabajo realmente que la podríamos llamar experiencia de base cristiana le ceden un pequeño terreno ella construye así lo que dice una casilla o el ranchito de la calle Ocampo es allí precisamente durante las noches cuando junto a su amiga Ramona entrañable amiga va a escribir con trazo febril con trazo firme pero también con un trazo muy simple y honesto casi descarnado maestro pueblo le va a hablar a los maestros y maestras esos que vigilan las fronteras del saber como ella decía y los va a llamar maestros y maestras gendarmes les va a hablar a los maestros y maestras que como ella sienten el dolor hasta en el cuerpo de la injusticia y de la desigualdad y los va a llamar maestros pueblos maestros pueblos y también les va a hablar a los que ilusamente se excluyen de la publicidad de la educación y los va a llamar maestros a secas y les va a advertir que esa condición inexorablemente en algún momento se inclina al gendarme también la maestra trabajadora de la educación ligada aquí a la historia de Rosa Fischer ella también será parte de esas huelgas esas luchas del magisterio adhiriendo tomando una posición sobre todo la de 1957 de la cual también recibirá sanciones y exoneraciones y toda esa huella que claramente va derramando al texto aparece con mucha claridad en maestro pueblo donde ya deja todo el ropaje apostólico meramente profesionalista y se asume como trabajadora de la educación y también la maestra cristiana o entre los cristianuchos como nos decía ella en las entrevistas tratando de sintetizar todo ese ambiente católico que estaba absolutamente agitado a finales de los años 60 y acá aparece otro personaje clave de la historia y de su biografía que es el cura obrero Néstor García hoy esposo de María Teresa Néstor García llegó como muchos otros curas obreros a Rosario empezó a trabajar en fábricas en barriadas como las que estaba María Teresa siguió haciéndolo hasta que las tensiones con la jerarquía especial ya fueron ya derivaron en suspensiones en detenciones y sabemos y arrancamos los primeros años 70 de la radicalización ideológica y sobre todo de la violencia política que en el caso de Néstor García termina incluso en una verdadera cacería la misma noche del 24 de marzo de 1976 cuando entonces Néstor va a ser venido llevado ilegalmente al servicio de informaciones que es aquí el centro clandestino de detención y tortura más importante de aquí de Rosario y de toda la región el mismo lugar al que serán llevados bueno aquellos que editaron su libro por primera vez de la vigilia que cabe recordar al querido Raúl Frutos porque sufriendo los interrogatorios que sabemos sucedían en esos oscuros sótanos le preguntaban por un libro llamado Maestro Pueblo o Maestro Gendarme y le preguntaban por qué lo habían editado también habría que hablar de la figura de la maestra intelectual pero estoy segura que a ella no le gusta mucho esto se reconoce del barro y de las escuelas y no de los discursos y las teorías pero no quiero dejar de señalar su enorme y su profunda su sólida formación académica que también que también la distingue así tenemos la maestra Pueblo la trabajadora de la educación la maestra cristiana de base la maestra intelectual que se juntan en su propia biografía que impregnan la obra que recorrió toda América Latina ahora por qué para cerrar por qué esta confusión por qué estos datos que no quedan claros por qué la confusión del electorado la primera explicación tiene que ver con lo siguiente cuando se publica Maestro Pueblo en 1974 ya María Teresa no estaba en la calle Ocampo porque por razones de seguridad se había ido de allí estaba trabajando entonces sí en el barrio Santa Lucía donde a todos les quedó la idea de que de ahí nacía este libro le voy a pedir a quien esté en los comandos que mande una imagen que me va a ayudar a explicar estas razones y el libro ya estaba entonces escrito estaba en prensa solo faltaba sacar una foto que hiciera la portada de este libro y hasta el barrio Santa Lucía llegó entonces un prestigioso fotógrafo de aquí de Rosario Norberto Púzolo y la va a encontrar allí y la va a retratar como la vemos recostada sobre la puerta de entrada con la mirada perdida entre los niños y niñas que jugaban y esta imagen entonces contribuyó pasamos la siguiente al equívoco de situar a Maestro Pueblo en Santa Lucía cuando en realidad este texto se había escrito en función de la experiencia de la calle Ocampo la segunda razón tiene que ver con esto cuando avanzaban las tratativas entre la editorial de la Vigil y Brasiliense Editora para sacar o lanzar el libro Un Maestro para Pobo que fue el título que llevó en el país hermano bueno María Teresa y también Néstor vivían acechados por la persecución política por lo cual no fueron parte de estas charlas de su publicación en Brasil miren para hacerlo muy sencillo María Teresa nos decía por entonces a mí no me importaba dónde iba a publicar el libro sino dónde iba a dormir esa noche entonces sucedió que cuando por unas razones casi milagrosas liberaron a Néstor de su cautiverio ellos rápidamente en 1976 marcharon al exilio se fueron a Madrid donde viven hoy hasta estos días esto que pasó con el libro derramándose por toda América Latina las reediciones que tuvo el caso de Colombia de todo todo eso supo María Teresa muchísimos años después incluso sorprendiéndose hasta hoy con lo que pasa esta es una de las tantas historias que van a encontrar en estos maravillosos tomos y pido perdón no sé qué pasó con esta voz que se fue habrá sido la emoción Natalia como dijiste vos y muy emotivo también todo lo que lo que estuviste contando muy enriquecedor y fructífero y queríamos en este momento mostrarles también otro video que produjo este colectivo de otras maestras un minutito y ya educarse desde edades tempranas es un derecho de todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba y es un deber del Estado garantizar esta educación que es la educación verdaderamente no la salida individual que vas te anotás y si sos haces mérito vos podés terminar sino el saber colectivo si no hay pelea si no hay resistencia social si no nos ponemos al frente para decirle por aquí no pasarán esto no tiene destino y volveremos a marchar todas las veces que sea necesario para lograr nuestros objetivos fuerza compañeros no somos mejores ni peores que ningún otro trabajador pero nuestro trabajo se sostiene en la esperanza nosotros queremos que nuestros niños tengan esa posibilidad de tener mantener su idioma mantener su cultura no promovemos el aborto promovemos la autonomía de las mujeres para no seguir siendo ciudadanas de segunda los gobernantes a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando escuchen estas voces bueno las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires están sufriendo de forma muy directa la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos no podemos seguir sosteniendo un modelo de producción en base a químicos que están preparados para matar hay nenes que quieren aprender y nenas que quieren aprender y que necesitan y que hacen un esfuerzo enorme por estar en la escuela crudo es el cuerpo vulnerable que resiste el exterminio de su deseo de su carne de su comunidad de su lengua escuela conflictividad y violencia como una cuestión social pero estando acá me di cuenta que el lugar donde yo quería estar era este todo pulmón hemos levantado ladrillos hemos levantado paredes lo que mantuvo unido al sistema educativo argentino el hilo que unió fue la cetera si no hubiera habido un movimiento nacional docente con convicción y con la fortaleza que tuvo en la Argentina hubiera ocurrido lo que ocurrió en Chile gracias también a este colectivo que armó estos libros y como continuación de esta presentación que estamos haciendo del libro maestras argentinas entre mandatos y transgresiones recordamos que ya habló una de las compiladoras de esta obra que es Mariana Caballero y Eduardo Mancini es el otro compilador de este libro que recién nombramos él es maestro de música y profesor de portugués en escuelas de nivel primario y secundario de la ciudad de Rosario es responsable además de la editorial del centro cultural La Toma Ediciones con ustedes Eduardo Mancini Buenas tardes ¿se escucha? ¿se me escucha? Sí, clarísimo Eduardo Bueno quiero agradecer a la biblioteca y a la SAE es un honor para nosotros estar en esta presentación con ustedes no solamente por la presentación la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros y el material de la SAE junto con otras obras magníficas como por ejemplo la enorme obra de Adriana Puyros y de tantos otros autores Pinot Arata Cucusa Tedesco fueron para nosotros durante años fueron la fuente de la que nos nutrimos para saber de la historia de nuestra educación y de nuestras maestras y maestros y para la confección de estos libros también fue fundamental entonces es doble el agradecimiento y también quiero hacer un homenaje a una compañera Marina Tutor que acaba de fallecer en estos días después de una larga enfermedad Marina Tutor fue autora del libro nosotros empezamos con la idea de estos libros en Rosario pero de entrada dijimos tiene que ser una obra nacional y lo más federal posible convocar autores de todas las provincias y Marina Tutor fue una de las primeras que se sumó fue autora de un capítulo y fue la que nos abrió las puertas en Córdoba en la ciudad y en la provincia de Córdoba y no es solamente una autora o cualquier autora Marina Tutor fue protagonista también de una de las historias que se fue una lucha pionera contra el neoliberalismo a principios de los 90 contra el intento de cierre de los jardines de cuatro años y eso duró toda una vida porque dio pie a la construcción de un colectivo el colectivo de educación inicial de Córdoba y a una red que se sigue armando en todo el país entonces este homenaje es muy oportuno porque de alguna manera esa es la huella que dejó Marina y por ahí pensamos seguir transitando dicho esto quería referirme a un par de aspectos del libro un poco a las maestras que se tratan en los capítulos dar un pantasazo más general y después a la autoría al colectivo que participó en escribir el libro y en ilustrarlo con respecto a los personajes nosotros siempre decimos que es una saga general de las maestras pero hay como sagas particulares en el medio por ejemplo todo lo que tiene que ver con luchas para superar los mandatos patriarcales que un poco apuntó Mariana a eso otros capítulos van por el lado de las luchas de organización como trabajadores que es lo que tocaba José María en parte otras luchas tienen que ver con el perfil pedagógico con cómo se entiende la educación cómo se asume el rol docente y también después deriva esas luchas muchas veces en persecuciones como fue particularmente en la última dictadura militar y a eso se refirió Natalia y hay otras sagas y hay una que me interesa destacar que es la de la inclusión podríamos decir de las infancias o la diversidad ¿por qué? porque nuestro sistema educativo parte de una ley la 1420 que es muy progresiva porque plantea la educación para todas las infancias pero con límites con contradicciones porque los legisladores que levantaron la mano para aprobar que los niños del Chaco de los pueblos indígenas del Chaco fueran a trabajar a los ingenios del noroeste o que repartían entre las familias como personal doméstico a los niños y las niñas mapuches después de la llamada conquista del desierto entonces esa educación para todos se dio limitado con una concepción hegemónica blanca europea donde muchas diversidades no entraban y en el libro se va descubriendo cómo fue fundamental la acción de muchas maestras para ampliar y llegar a esa verdadera inclusión por ejemplo a principios del siglo XX donde era un hecho notorio las infancias pobres marginadas los llamados niños de la calle que muchas veces encubría en realidad trabajo infantil y ahí fue fundamental y en el libro están reflejadas las historias por ejemplo de la Rosalina Juara Blanco y sus escuelas de oficio socialistas como Pascual Acueto o Fenia Cherkov que hicieron sus bibliotecas y recreos infantiles anarquistas como Aide Maciel con su escuela al aire libre en el Parque Independencia más tarde durante el peronismo las maestras que atendieron los hogares escuelas que dieron impulso a la educación hospitalaria y la educación domiciliaria todas las maestras rurales de lugares también muy sufridos y muy abandonados por el Estado por ejemplo Ángela Pelartapino nosotros le llamamos la maestra Caracol que iba con su salón de clase su aula instalada en un vagón de tren siguiendo la ruta de los niños y niñas que eran hijos de los obreros de la forestal que por su trabajo se iban desplazando de localidad por el norte de Santa Fe maestras como Liliana Azcabuzo que cruzaba toda su carrera veintipico de años cruzaba de Rosario hasta la isla cruzando Caná ya en territorio entroreano para ir a dar clases maestras como la maestra Cañás que se fue hasta las Islas Malvinas en un momento en que se pudo ir a dar clases ahí las que están en el territorio antártico que también son parte de la Argentina maestras como Ana Zabaloy y Mariela Leiva que protegen a sus alumnos de las escuelas rurales frente a la fumigación que inescrupulosamente hacen las empresas en esta saga de la inclusión hay muchas maestras que incorporaron a las infancias con discapacidades desde Carolina Tobal García hasta Elina Tejerina y también las que incorporaron a aquellos que al principio estaban excluidos que es la primera infancia desde Rosario Vera Pañalosa hasta por ejemplo las compañeras que mencionaba al principio del colectivo de educación inicial que defendieron la permanencia de los jardines de cuatro en esta saga de incluir a las diversidades también tenemos que mencionar ya acercándonos en el tiempo ya hablando pensando en los 70 a maestras como Elsa Palavicini de Neuquén o las muy jóvenes maestras recién recibidas que iban a alfabetizar a los barrios y a las villas en la campaña Crear en el año 73 maestras como Amanda Tobes y Nomi Fiorito que llevaron a los profesionales de la universidad a la isla Maciel para alfabetizar niños y no tan niños como Norma Morelo alfabetizadora en las ligas agrarias del litoral y ya muy cerca de la actualidad nuevos sectores que podríamos llamarle como diría Scalabrini subsuelos de la patria que todavía persistían o persisten y que se van incorporando y ahí podemos mencionar pensando en los capítulos que hay en el libro a las maestras y maestros que organizaron coros y organizaciones a maestras como Ofelia Morales maestra de la comunidad que pelea para que sus niños los niños de su comunidad puedan acceder a su lengua y a su cultura novedades que festejamos como el profesorado trans travesti Mocha Celis y muchas docentes de esa condición que ahora pueden ejercer superando décadas de persecución y proscripción y también casi cierro en nuestro libro y como una nota auspiciosa la apertura de profesorados en villas de la capital en barracas y en retiro que dan la posibilidad de cumplir su sueño de ser maestras a muchas jóvenes que hasta ese momento la tenían muy difícil entonces esto habla de una diversidad en el libro nos pareció de entrada que también tenía que haber una diversidad muy grande en la autoría tenía que ser un colectivo pero además diverso entonces ese núcleo que empezó en Rosario y se extendió por el resto del país hay un sector muy importante de profesoras académicos investigadores investigadoras que tienen una trayectoria de investigación muchos de ellos con obras publicadas pero a eso se han sumado personas de otras disciplinas como la historia la antropología la sociología la ciencia política varios periodistas que tienen una trayectoria muy larga muy importante cubriendo temas educativos o de género o de derechos humanos destacadas y destacados referentes de luchas y procesos de organización sindical de magisterio y también y con esto cierro maestras simples maestras de grado en algunos casos que abordaron por primera vez el desafío de escribir investigando y otras volcando sus propias experiencias que vivieron o que conocieron de cerca como por ejemplo ver el papel de la escuela y de las maestras durante las inundaciones cuando la escuela se convertía en un refugio para toda la comunidad o experiencias de trabajo en cárceles y en contexto de encierro es decir un panorama amplísimo en cuanto a las maestras un panorama amplísimo en cuanto a los autores que para terminar digo anuncio se va a continuar en dos nuevos tomos donde por suerte y estamos muy contentos de eso incorporamos muchos nuevos autores de más provincias del país va a ser todavía más federal y va a continuar con estas sagas que yo señalaba y agregar algunas nuevas por ejemplo va a haber varios capítulos abordando procesos de intercambios entre maestras y maestros de Argentina y de los países vecinos va a haber un cambio fundamental que es que ahora le damos entrada a los varones o sea después de haber afirmado como corresponde en la docencia primaria el papel central de las mujeres ahora en estos nuevos tomos si entran también los maestros varones y por último también va a tener como novedad esta nueva parte de la obra otro tipo algunos textos con otro tipo de registro más literario de crónica más personales reflejando experiencias de la escuela primaria así que bueno esto es todo reitero el agradecimiento vuelvo a decir que es un honor inaugurar este ciclo que espero que continúe con tantos nuevos aportes que se están haciendo a la historia de la educación gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias Eduardo Mancini muy diverso y con muchas ganas ya de de acceder a estos otros dos volúmenes y muchas gracias a todas y a todos y damos la palabra al director de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros Fernando López bueno muchas gracias Flor quería también saludarte a vos Florencia a Luz Coronel a Marta por todo el trabajo y lo bien y lo lindo que salió este primer ciclo agradecerles mucho comentarles que por ahí no lo estuvieron viendo porque estaban concentrados en esta charla pero seguimos siguieron el evento por nuestro canal de YouTube más de 160 personas de todo el país después les vamos a pasar el link para que vean los lindos comentarios la emoción que transmitieron cuando fueron evocando a estas educadoras y a distintos momentos de nuestra historia de la educación argentina así que agradecerles mucho principalmente a toda la SAE a su presidenta y a toda la comisión directiva que agradezco en nombre de ellos Annie así que muchísimas muchísimas gracias los esperamos sí el próximo 22 de junio que es el siguiente encuentro que se llama la alteridad indígena en los libros de lectura de Argentina desde 1885 a 1940 donde ahí vamos también a poder contar con la presencia de Teresa Artieda pudiendo conversar sobre sobre estos temas Annie es un conversatorio es una conversación mejor dicho hoy se produjo y se dio se dio más en algún punto expositivo pero querés agregar algo vos para cerrar este primer encuentro no lo que no quiero es cerrar ah bueno eso está claro no quiero cerrar porque realmente ha sido grato ha sido creo que eso que nos propusimos hablamos al principio de redes de tramas de transmisión de memoria de política creo que barrimos casi con tranquilidad todo aquello que nos habíamos propuesto para la SAE es realmente muy importante tener anfitriones de la calidad en este caso de la biblioteca nacional de maestros y maestras y tener socios como como mariana como jose maría como eduardo como nati que además es socia de la SAE socia y socia porque bueno de eso se trata nuestra tarea recuperar historia ampliar los horizontes y como dijimos al principio coral polifónico multicolor así que no cerremos nada solo hagamos un paréntesis hasta que el 22 de junio nos convoque Teresa con su libro ¿te parece? me parece perfecto solamente para la gente que está viendo este video sepan que en esta semana después vamos a compartir la noticia con el video con las imágenes y los videos y lo más importante también con los datos del libro para que lo puedan ver para que lo puedan buscar a ver en su librería amiga por decirlo de alguna manera así también lo pueden consultar y leer tuvimos acá la posibilidad de leer estos primeros tomos y obviamente esperamos con ansiedad los próximos tomos así que muchas gracias en serio a Eduardo Mariana Natalia José María muchísimas gracias por iniciar este ciclo y hacemos este pequeño paréntesis un abrazo grande a la distancia a cada uno y gracias a todos los que y a todas las que estuvieron siguiendo esta actividad este es el comienzo de un ciclo vamos a continuar con muchas más conversaciones sobre historia de la educación argentina muchísimas gracias gracias gracias